Hoy es el día internacional de la gente de BH. Como para allá, como estoy allá, salgo afuera y cuando juego ya hemos tenido que notar que los habían robado. Pero sí les voy a solicitar a aquellas personas que se llevaron el motor. De que ya nosotros tenemos fiesta, aquí era el pueblo de las personas que se robaron el motor. Lo mejor que ellos hacen es dejarlo por ahí para que las autoridades se hagan responsables. Entonces se enrocaen, pero de lo contrario se les va a ir muy mal a aquellas personas que están al lado de las tareas de estar robando. Entonces hubieron personas que presenciaron? Se salieron casi por la esquina que ellos salieron, la escama. Entonces ya más o menos tenemos fiesta. ¿Qué tipo de motor es el color? Es un taburo rojo. ¿Y la placa? Todavía la placa yo no la había sacado. O sea, no tiene placa. ¿Qué tipo tienes tú? Ahora es el 14 de diciembre, un año. ¿Tienes alguna identificación? ¿No podrías identificar? Sí. ¿Qué dices? ¿Cómo que? Casi todos los conocemos el motor mismo. Porque saben que el lado de este no tiene una placa roja que dice tabo. Casi todos los conocemos el motor mismo. O sea, que tú eres una persona conocida y todo el mundo sabe que tú andas a ver ese motor. Claro. ¿Qué decida la población para ti? Si nos vemos en la carretera. Yo confío en este pueblo que cuando vean aquellas personas que andan en el motor mismo, me llaman y tengo una vez. Yo confío en la policía que se va a recuperar de los que no estoy. ¿Ya se anda buscando? ¿Verdad que sí? Claro, porque nosotros no hemos jugado a la radio. Ya la radio está andando, el municipio completo. Entonces una exhortación al que anda la motocicleta. ¿Qué tú lo querías decir? Que lo deje, el coraje. Lo deje embotado, porque de lo contrario entonces le va a ir muy mal. De lo contrario le va a ir mal cuando sea apresado entonces con el motor. Gracias, Antonio. Gracias.